¿Qué tal? Pues vengo, que soy de las bailarinas. ¿Dime? Soy de las bailarinas para... ¿De figuración viene? No, no, no. Vengo para hacer la prueba de... ¿Pero para la prueba de Paul? Sí, sí, sí. Para la prueba de Paul Dance. Yo soy bailarina. ¿Tú? Me ha mandado de la agencia que me han dicho que ya pasé la prueba con ella. ¿Pero la manda a la agencia? ¿La ha mandado a la agencia? ¿La manda a la agencia o qué? Si tú la veis, ella no es bailarina ni es nada. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque... está hermosa, está gorda la tía. Está hermosita. ¿Está gorda? Sí, tío. ¿No se lo escuchas? A ver, a ti hay gente de todos los perfiles. Estaba así, escuchándolo en regular, porque hasta que no me hizo... Paco, escucha atentamente. Veamos qué ocurre cuando llegue Chelo y la coreógrafa se sorprenda al verla. ¿Qué hago con esto, tío? Quítatela de en medio. O sea, quítatela de en medio porque es que no tiene el perfil. Mira, ya está ahí pendiente, ¿eh? Es que me va a tronchar. No, perdona, ¿eh? ¿Tú quieres figuración o qué? No, no, yo soy bailarina de pole dance. Es que no estoy entendiendo nada, de verdad. Bueno, nosotros... También es que ya se puso mal y lo hizo muy bien. No podemos estar aquí con esto, ¿vale? Tenemos unos tiempos que tenemos que cumplir y yo no... Sí, yo ya le he dicho que ya pasé ahora figuración y que después tú le das cabida en el... Pero es que yo no soy de figuración. Yo soy bailarina de pole dance. Yo llevo años entrenando y actuando. Y me ha mandado a la agencia porque ya me ha elegido. Entonces, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? Buena. Estoy escuchando y estáis hablando de teatro, ¿no? Estamos hablando de teatro y... Pero perdona que me meto donde no me llaman. Perdona, esa es la frase. Creo que si se habla de teatro no es donde no me llaman. Es donde me llaman. Ya. Y creo que no estás diciendo cosas que debas de decir, ¿sabes? Que el teatro es para que se vean cosas bonitas y nada de eso, me parece. Pero vamos, que igual me estoy metiendo en donde llamas y... Perdóname, si quieres que me calle... Pero, no, Miruche. Perdón, pero un segundo, estoy hablando con ella. Si quieres que me calle, me callo. Al todo contrario, te lo agradezco porque no me sale la voz. Pero si quieres que me calle, tú eres la que manda y tú eres la que... Es decir, si a ti te ha traído una agencia, te ha traído una agencia. ¿Qué tal? Pero que si tú quieres que yo me calle, pero no es lógico lo que estás haciendo. Entonces, de verdad, creo que es muy, muy... Y encima, te lo juro, siendo mujer, que digas eso. Me parece que yo soy un actor, ¿qué hago? Y atentos a lo que le dice a continuación a la coreógrafa. Yo soy gordo. Ahí me pasa. Yo soy feo. ¿Qué? ¿Qué hago? Pero... ¿Y crees que no he hecho teatro? Bueno, yo no sé si... No sé lo que ha hecho usted, si ha hecho teatro, si no... Bueno, mira, mejor que no me conozcas. Pero soy gordo. Soy feo. Y en el teatro... Pero vamos a ver un segundito. Podemos ser gordos, feos, negros, gitanos... Pero... Lo que tú... Lo que tú... Discúlpeme, discúlpeme. No digáis esas locuras de verdad. Por eso digo, perdóname que me haya cabreado. Pero le pides perdón 20 veces. Sí. ¿Vale? Perdóname. Paco está cada vez más alterado. Estábamos muy... Si yo soy el que tengo que participar con ella, el acto no se va a parar, si no, no se va a hacer.